Noche cubana, morena bonita, de alma sensual Con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas Voz de susurro de fronda y arroyo de mar Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical Noche hoy a quien junto a ti no quisiera soñar Quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar Negra, bonita, de ojos de estrellas Tus brazos morenos quiere vivir un romance Mi alma bohemia Noche cubana, morena bonita, de alma sensual Con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas Voz de susurro de fronda y arroyo de mar Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical Noche criolla a quien junto a ti no quisiera soñar Quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar Negra, bonita, de ojos de estrellas En tus brazos morenos Quiere vivir un romance mi alma bohemia 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 Gracias por ver el video.